Bueno, así es, ayer hubo una reunión muy importante donde estuvieron casi todas las representaciones de las organizaciones sindicales que más allá de contradicciones y discusiones en el tema de este proyecto de ley que intenta limitar la libertad sindical a través de condicionar el financiamiento de las organizaciones sindicales, merece el repudio y la organización en función de evitarlo. Porque si bien es cierto que este proyecto bajo la bandera de tratar de evitar excesivos descuentos a los trabajadores, lo cual nosotros venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, que es necesario ponerle límite a los comercios y a las financieras para que no se deprede el magro salario de los trabajadores, en realidad el objetivo central es el de meter dentro de la limitación a la cuota sindical de las organizaciones sindicales, con lo cual meten una misma batidora con conceptos distintos. Una cosa es lo que los comercios hacen con la voracidad de la ganancia y otra cosa es la decisión de los trabajadores de aportar de su salario para organizar el trabajo para mejorar las condiciones laborales. La cuota para el sindicato, a diferencia de la cuota para un comercio o una financiera, tiene que ver con el aporte para pelear por mejorar el salario. La cuota a una financiera, la cuota a un comercio, más allá de los derechos legales que tengan o no, tiene que ver con una compra de algo y que en general no aporta a la mejora sustancial de los trabajadores. Por otra parte, viene la ley nacional, la 23.551, la constitución provincial y la constitución nacional y además tiene otro grabante que pasaría a estar en manos de la jefatura de gabinete, la decisión de a quién se le descuenta y a quién no en materia sindical. Con lo cual, por un lado pretende financiarnos. En criollo, en buen romance sería que si nosotros seguimos peleando como estamos peleando por mejorar las condiciones laborales, el aumento salarial, la estabilidad laboral y todas esas cosas, seguramente vamos a estar primeros en la lista para que no nos entreguen la cotización, así no tenemos plata para poder organizar la pelea, para poder contratar los micros, para poder hacer los volantes, los diarios y todas las actividades que hacemos para pelear por mejorar las condiciones laborales. Es una forma de disciplinamiento a las organizaciones sindicales para coartar la libertad sindical y la organización de los trabajadores para pelear por mejorar las condiciones laborales. Por eso nosotros hemos resuelto en la reunión de ayer, hacer una nueva reunión el viernes a las 9 de la mañana, sobre el mediodía, una conferencia de prensa donde vamos a fijar posición en torno a este argumento que te venía dando, exigirle una reunión al gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde le vamos a plantear con claridad que cese en este intento de cercenar la libertad sindical, enviar una nota al Senado de la provincia de Buenos Aires para que no se trate este proyecto de ley y una nota al Ministerio de Trabajo para que se abra paritarias para discutir este tema y además para avanzar en lo que realmente le interesa a los trabajadores, que no es que desfinancien a las organizaciones que pelean, sino que haya un aumento salarial acorde a las necesidades de la gente. Gracias. 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 Gracias.